Si te digo que este hombre de aquí es Fred Bao, me creerás, pero seguramente no tengas ni idea de quién es. Te podría dar más datos, como que nació en Ohio, Estados Unidos, en 1918 y que era químico de profesión, pero aún así es probable que no te suene absolutamente de nada. Sin embargo, la compañía para la que trabajó comercializa una de las marcas de aperitivos más famosas que existen, y es que Fred trabajaba en P&G y tuvo mucho que ver con el éxito de las patatas Pringles. Como sabes, las Pringles son una snack de patata con forma de paraboloide hiperbólico. Bueno, igual la forma que tiene sí que la conocías, pero ¿qué se llama paraboloide hiperbólico? ¿En serio? Si sabías eso, cuéntame por qué aquí abajo en los comentarios. Curiosamente, aunque las llamamos papas fritas, realmente entre sus ingredientes solo hay un 42% de patata. El resto son otros ingredientes como almidón de trigo, harina, aceites vegetales, etc. Este detalle en la denominación del producto le costó algún que otro disgusto a la compañía. En 2008, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que las Pringles no eran patatas fritas y, por tanto, no podían comercializarse como tal, algo que haría a P&G ahorrarse una buena cantidad de dinero en impuestos. No obstante, fue una decisión que duró muy poco tiempo, puesto que solo un año después fue revocada por la corte de apelación, al considerar que un 42% de patata es suficiente cantidad en el producto como para llegar a la conclusión de que está hecho de patata. Aunque esto nos pueda parecer un detalle de poca importancia, tiene más implicaciones de las que en un principio podríamos pensar. Y es que, según el tipo de alimento que se comercializa, se aplican tipos impositivos distintos. Esto es algo que depende del país, pero que hizo que P&G pagara más de 100 millones de libras en impuestos que se habían ahorrado en el pasado. Volviendo al tema, ¿te acuerdas de Fred, verdad? Igual, ahora mismo estás pensando que Fred fue quien creó las patatas Pringles, pero no. Lo que Fred hizo fue idear su famoso envoltorio y, como sabes, no es una simple bolsa. Diseñó este envase de cartón con forma de cilindro vertical, recubierto en su interior con papel de aluminio, que junto con esta tapa de plástico en la parte superior, permiten que una vez esté abierto el producto no pierda su frescura. Además, puesto que las patatas tienen una forma y tamaño uniformes, pueden apilarse y aprovechar todo el espacio disponible, evitando así que se rompan. ¿No te parece genial? Fred sentía tal orgullo por haber diseñado este envase, que en su testamento pidió ser incinerado y que sus cenizas fueran depositadas en un bote de Pringles. Desafortunadamente, en mayo de 2008, Fred falleció y su última voluntad fue cumplida, por lo que ahora sus restos pasarán toda la eternidad descansando en una lata de Pringles. Gracias por ver el video.